Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con nuestra aventura, sí señor, aquí en Westland. Me estaba preguntando un suscriptor que armadura usará en zona nevada, ya que él no poseía estas armaduras blindadas por las que vemos aquí. Bueno, los zapatos no son blindados, pero no todos poseen esta armadura blindada. Lo importante sí es buscar de subir el taller de armadura. ¿Por qué? Porque recuerden que hay tres tipos de armaduras a nivel de piel que pueden llevarnos hasta la zona nevada. Este que es el normal, es que dependiendo también mucho de lo que es el plano, que tú puedes tener la mesa como tal, pero acuérdense que esto empieza de nivel 1, nivel 1 es como 23, una cosa así. No, 23 no. Un poquito... Sí, más o menos. Bueno, por ahí 23, 24. Y entonces comparamos esta con la nueva, que sería en este caso esta. Yo creo que yo la comparé hace días. Tiene que estar pendiente con estos anuncios también. De ver los videos porque a veces yo me pongo a hablar de las armaduras y esas cosas y pues... así se informa un poquito más. Un saludo para Diego Herrera y uno para Diego Torres, que me ha dicho que lo saludo dara. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la ideal? Claro que debería ser esta, ¿no? Obviamente, ¿por qué? No tanto por la defensa, sino si se van a lo que es la durabilidad de la armadura en sí. Esta dura 4.50 en las botas, 6.30 y 9.18. Obviamente, la del gorro, o mejor dicho, la piel de oso es mucho mejor en todos los aspectos. El chiste es tener el plano. Si no tienes el plano de la blindada, pero tienes el plano del abrigo de oso, pues hazte la completa. O sea, te haces un set y lo vas a armar. O sea, lo vas reparando y la cosa. Que no tienes el set de nevado, pero tienes el de nivel 1. Bueno, te haces uno nivel 1 sin problema. En sí deberías hacerte 2. Porque lo más difícil de encontrar aquí es el pelo. O sea, para subir eso a la nevada tienes que primero negociar el pelo, conseguirlo, conseguir la manera de conseguir pelo en la parte central. Que el pelo se hace a partir de lo que es la piel de oso, de lobo, de puma. Si no tienes esto, olvídate de pasar una nevada. No vas a menos que tengas ropa que te dé esto, el calor. Si la ropa contiene una gran cantidad de calor, no importa que sea nevada, lo importante es que tengas calor. O sea, que te dé calor. Por encima de los 5 puntos. Tienes por encima los 5 puntos. 5 puntos, 5 puntos, 5, 6. Ya, estás bien. Porque por lo menos si te pones a ver mi, aquí tengo. 1.5, 2.5 son 4. 5.5, 7. Este no me da. Esta sí. 7. 5.5. 5.5. Con 5.5 aguanta. La que te da otra, que te dé calor así, puede ser que sea barata. Por lo menos para ver esta. Esta te da un calor. 1, 2, 3, 4. No, no te sirve. Tiene que ser 5 en adelante para ver. 1, 2, 3, 4. Nada. Otra sí que sea. Esta. 1, 2, 3, 4. No sirve. No sirve. Esta. No sirve. Esta. No sirve. No sirve. 3. 4.5. Esta sirve. Esta. La del sheriff. Y esta es la normal. La del pistolero. También sirve. Y bueno. Más que todos estos son las que más sirven. Y bueno. Por lo que te dije. Si no tienes los planos. Obviamente hasta esta completa. Pero no te la puedes hacer mocha. Antes uno podía ir con dos partes. Y ya. Yo creo que todavía se puede ir. No, no. Tienes que ir completo. Esquite completo. Porque si no. Te congela. Prefiero que te vayas con 5. Antes tu ser completo. Y no hay rollo. Ok. Entonces. Hoy seguimos con la locura de esta. Cuantos días quedan en el evento. Quedan 4 días. 4 días con 8 horas. Hoy. Esto tendría que ser entonces. Hoy estamos a sábado. Domingo. O para el miércoles. Esto está listo. Miércoles en la noche. Tal cual. Cuando empezó el evento. Allí. Aparecerían lo que son los regalos. O sea. Terminaría la navidad. Pues. Tenemos esta. En bosque seco. Y tenemos esta. En tierra nevada. Tal cual. Al morar normal. La que se usa en sí. Es esa. A nevada simple. Tengo aquí la. La ropa esta. A ver si me la puedo llevar. Aquí está. No me la he puesto. O me la cambié. No. No. Aquí tengo. Son las mochilas. No tengo tantos peroles. Pero es que no sé. No recuerdo dónde lo puse. Esa ropa tiene que estar por aquí. Me ha dicho un suscriptor que tenía mi. Mi base. He hecho tal cual. Esa ropa ya no sé dónde está. Está por ahí. Aquí está. Pero me faltaban los pantalones. Y. Aquí está. A ver. No lo hice. Primero vamos a parear. Porque los pantalones yo no lo hice. Que yo me acuerdo. No lo hice. De todas formas. Yo creo que con tres piezas. Yo creo que con esas tres piezas. Puedo calentarme. Fino. A ver. No llegué hacia ese pantalón. Incluso. Esta también sirve. Ya te da 2.25. Es la que más calor te da. A ver. A ver. con la normal no te da 3 si no esta es la que te da más bueno me llevan esos 3 pies, me voy para allá arriba, pego una pepe y sol de repente ahora echo el clima aquí bueno vamos para arriba pues, joder este peronero de aquí dios mío pero es que tengo espacio por aquí, era lo que me faltaba, era la ropa en la parte de abajo ahora va a verlo de aquí y vámonos ahora sí ropa nevada, es que la ropa nevada en sí es un rollo un rollo porque cuando tú vas hasta la zona nevada siempre, osea si vas a buscar oro oro ahora, si vas a buscar hierro el... esas zonas osea los botes sueltan una pieza de la ropa que me llevo la ropa blindada, lo importante es que te lleguen si es una... aquí para acá primero hay, 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 hay... más una cosa de aquí todo para acá carro moto no, no tengo que hacer avena lo que no quería hacer es, lo que pasa es que siempre te ponen esa misión todavía que un día va porque se utiliza la bichai los lugares quedan muy lejos y la avena no se encuentra osea la única manera de conseguir avena es o en el cañón de prueba o en la cuadra de espíritu o en los... en las misiones en... en el alijo de los bandidos puedes conseguir avena veces en el tren, tren ese que está chocado pero es muy pocas veces, osea tienes que abrir todos los cofres y que te toque a ver cuestión de suerte ah y también en los... los vecinos estos los... matarlo esto he dicho con esto matarlo con esto a ver este, osea que yo hago esto es por la cuestión de las monedas eeeeh... no a ver este ahí está el bicho él bugeado! él bugeado! se murió! quedó vivo! ¿Qué pasó? Desgraciado. No, ¿viste cómo se quedó bugueado? No, mi. Eso pasa cuando el nivel fue así, se queda así pegado. No, mi. No, pues, lo he bugueado, pues. Qué cagada. Estando el año con bug-chan. Ok, por eso se fue. Vamos para acá. Dios mío. Ok, el Lio Game fue sin querer. Sin querer, pues, tiene que regresar. Ah, otra cosa es que la gente está molesta, que qué pasó con esto. Esos son dos planos que no han colocado en la actualización que viene. Va a quitar, o sea, va a colocar eso, eso que falta. No sé que esta gente está de vacaciones. Están descansando. Me imagino que esta semana retomarán el, o entre las siguientes semanas, retomarán lo que son los asuntos de esto. Hay que ser esta misma semana, porque esta misma semana termina el evento. O creo que si ya está programado ya. Te va más seguro. Entonces, ehm. ¿Cómo hagan eso? Pues, le colocan los planos que faltan. Esos son planos que son nuestros, pero que el juego no los tiene. O sea, todavía no los tiene asignados para crear. O sea, sí los puedes crear, pero ahorita no. Ah, son tuyos, te los van a poner después, pero... Ahorita no. El peor es, ¿qué planos son? Porque yo no sé, yo no me acuerdo qué planos agarre. No sé qué tal de la campanita. Tengo que revisar para acordarme, porque si no, va a haber lío. Creo que es el de la campanita. ¿Qué tal de la campanita? ¿Qué tal los rollos? Mira, ¿qué se hizo? Por aquí. ¡Lamison! ¿Qué tal de la campanita esta vez? Mira, se volvió a bugear. Se volvió a bugear, ¿oyó? Ese lodo se volvió a bugear. Y coño, le hice dejado, ¿vale? La pepa. Se bugeó otra vez. No me vengan con cuentos que no se bugeó porque está bugeado. Está bugeado, güey. A ver. Este es el lugar de dos eloges. Acuérdense que aquí sale todo. Lo que pasa es que aquí tienen que especificar qué tipo de objetos salen. Eso es lo que pasa con Weyland. Que en el plazo del duelo de pistolero la gente dice, ¡ay, cuatro cofres! Ahí lo que hay es fibra de arce y, digo, hay algodón, arce y hierro. Yo no voy a ir para allá. Seguro lo que hay es pura basura. Esto tiene que cambiarlo. Las leyendas tienen que cambiarlas. Que el rival de nivel dificultad 5 está bien. Más o menos la gente no sabe que 5 de 5 es difícil. Incluso yo creo que con leyendo una mala parte de nivel, yo creo que la gente dice, coño, está bien, es más o menos jodida. O sea, no es jodida, pero es que nivel 60 es jodido, pues. Más llamándolo así. Complicado. La gente tú le dice jodida, no entiendo. Es complicado. No me creía aquí, vale. No me quería ir para allá, pero van por el chavo. Bueno, y así es. Voy a revisar para escoger lo que me falta aquí, porque. De cierto modo tienen razón. Pulsero lo que me falta. Este es el batoncito. Coño, pestaña. Sí, creo que es la campanita. Mira, hubiese salido aquí. Creo que la campanita es inusual, ¿no? Debería salir aquí. La campanita. La campanita. La campanita aquí está. Mira, aquí está toda. Tengo, tengo todo. Pero me faltan dos. Si no recuerdo si son de los viejos o son de los nuevos. ¡Ahí, ponerme, fui! Así que había ido para acá. Ok, voy a entrar para acá. Sí, porque son dos armas que yo no tengo. ¿Son dos armas duras? Las armas siempre como que están, siempre están los planos, pero no, las armadoras creo que no se están. ¿Qué verificar? Va a ver, pues ya no me acuerdo. Porque el arcuillolo no lo vi ahí. Vale, el arcuillolo sale creo que en la misa. El hirro muerto. ¿En dónde? ¿En dónde? Me está montañoso. Vale, va. Va para allá. Me está montañoso. Me está montañoso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La vaina que tengo que ir para arriba primero. Esta montañosa es... Aquí mismo, no sé esta montaña. Coño, y viste, me dice agarrar primero la vaina. Bueno, no importa. A ver, tengo que bajar. Bueno, primero vamos a hacerlo de arriba. Esta. Ok, probamos lo de la cuestión esta. Vamos acá, le ponemos una vena y nos ponemos la ropa. Vemos esta. Creo que estos tres. Ya vamos a poner estos tres a probar. Aquí tengo entonces... Dos, cinco y siete. Para allá, probamos lo que es, si se puede todavía, pasar dos piezas nada más y poder seguir haciendo lavado, lo que es la parte sin congelarnos. O podemos optar solamente por irnos con el set completo, que es algo que se usaba antes. Nosotros solamente usamos pechera y botas o botas y pantalones y ya, pues, tenga suficiente. No sé si ahora tengo que estar con el set completo. Yo creo que es con cinco. De todas formas, mira, aquí por lo menos me voy a poner la prueba. Vamos a andar así. Con cinco, vamos a ponernos cinco. Con cinco. Se puede andar aquí. Con los bichitos, pero yo no tengo que usar esta vaina, así que... X, 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 sí, con cinco es suficiente. En el chistero poneme las botas. Ponero las botas. ¿Entonces te da las dos? Dos. Ahora te da este. Dos. A ver, con estas dos. Sí, porque si no andas camina como la mierda. Sí, con cinco está bien. Con cinco puntos de calor es suficiente. ¿Viste qué le pasó? Coño, tres o lo que, dale, pues. Mata cinco leones hambrientos. No me salió ningún león hambriento y no me salió ningún león hambriento. Se quedó podrido ahí. No, no se puede conseguir las piezas. Parece como raro. Se va a morir. Se va a morir. No. No, no cambio la inmigración. Por favor. Se va a morir. No, no. No hay planos. Es que no hay. No hay planos. Es que no hay. Es que no hay. Es que no hay. buscarlo mira con cinco puntos relajados ese adulto se lo han matado ya a ver no lo veo, ahorita hay que buscar otro león a ver, aquí tenemos otro león sepa de mis zonas ya está, se está podrido a ver, aquí no ya están los planos hay ni uno, qué raro ve, no me congeló ni siquiera con pantalones son cinco puntos que tenga en cualquier parte de la ropa o sea, completando la ropa que tenga cinco puntos estás hecho pero es que es raro, no al menos una pieza siempre me da mira está, a ver ok, no me falta una puerta donde revisa ok, listo con una estamos hechos vamos a ir a buscarle el otro tipito a este que son tres bloques, son 15 piezas de mármol ya creo que es ese que está ahí, míralo ahí ya está listo ya está listo, no no, me falta uno joder donde estará no, está por aquí ese este este no, eh donde está metida pues allá atrás no, sí ojalá que no dieran puntuación por eso, ay, no pero no, no, no coña salir pero lo que grande ahí y es curación de mande no te congela con 4 con 4 puntos vamos a ver si podemos y averiguándolo así hasta qué punto te puedes llevar para qué cantidad de calor puedes llevar a tu zona nevada sin congelar a usar aquí entonces esta me daba 3 o menos esto y lo quitamos esto tenemos 42 y cuánto nos da con esto que podemos aguantar no poner aquí y listo no ven algunos anuncios llegamos aquí a méxico en 4 puntos contamos la zona nevada debería de hacer alguna fallita esto esto si está mal aquí mira en toque no puedo escoger la misión porque pusieron esta porquería aquí y me salgo no puedo no puedo no se pudo te jodiste para mí que encerrado vamos al y quítate también si podía aquí sí y es comida mande botín qué buscara a buscar el pieza del mapa ya con cuatro puntos puede aguantar todavía si se puede después se puede con dos pies se puede usar la técnica de la dos pies no 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 se puede no se puede más congelar qué pasa cuando me sale esta nieve ahí en un momento es que te puedes morir ya vamos acá así que lo que es la misión no entendí hay a veces se ve y se el espíritu hay que empiezo a congelarme bueno todavía no me congelaron pero es peligroso aquí tenidos donde estoy tengo que calentarme encerrado todavía no me puedo quemar ahí me empezó a congelar te tienes que poner una pieza y no te congela pero qué pasa cuando tienes mucho mucho frío tienes menos de 5 ahí está el espíritu por aquí no está la pieza del mapa porque es tan difícil ahora las piezas del mapa es que si es difícil coño pero es porque están estos bichos o sea o tenemos otro más salga porque jodido el gancho no está el mapa es que el tipo tiene una arma fuerte porque me pegó unos tiros ahí está listo perfecto es que el tipo tiene una arma fuerte porque me pegó unos tiros ahí está listo pero veinte pues pero veinte pues entonces ¿cuál es lo reglamentario? cinco con cinco vas bien o sea te puedes quitar la parte de arriba que no se te rompa y todavía estarías bien con cinco cinco puntos lo necesario para estar en zona nevada y no congelarte más que suficiente entonces tienes que colocarte la ropa nevada necesaria hasta cinco o sea puede ser la nivel 1 la nivel 2 la que sea pero tiene que ser obviamente de este estilo pues si no tienes ya sabes que las ropas normales no abarcan cinco puntos sino hasta cuatro te puedes colocar ropas normales y completarlas con una pieza de estas también es válido porque si no tienes muchos materiales y no te alcanza el 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 para poder eh hacerte el set completo completas los tres puntos por decir sombrero pantalón y zapatos y te compras la pechera o sea te la compras no te la haces no bueno esta vena aquí coño me parece que no tengo mucha vena para que a ver a ver ahí nos vemos otro anuncio llegamos aquí vamos a ver si no nos complicamos la vida este me está jodiendo la vida aquí esta arma ya no sirve vamos a ponerla aquí vamos a la ruda porque esta zona es difícil un punto eh eh estamos a todos pues estamos coño me llevo el conejo por defender sabe que yo me lo mato a todos mas que todo es por la por la furia coño cualquiera es parte de este lado donde esta el tipo pues no me dio nada este seria si que joda es un tipo normal listo vamos 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 entonces para allá vamos me siento montañoso pues ok llegamos aquí entonces completamos fue con la que era obviamente con anuncios ya me va a tocar pagar porque no tengo la me parece que cuando no tienes lo suficientes tienes suficiente energía con 25 pagas toda la tengo un poquito de espíritu ahí para que no me jodas por eso fue que me trae las botas estas porque con la suma de mis anillos mas el collar entonces yo lo que hago es lo que hago es sumar 70 y ahi creo que hay un bicho hay muchas pistolas de esta zona con un springfield creo que es suficiente bueno springfield o vereta recuerde que el arma tiene que tener mas o menos 350 de daño o un poquito mas el gaburo regalo como mas grande lo normal cierto esto mira es super grande donde esta la pendeja esta porque hay que darle como 50 vueltas esta vaina para que te la den cuando vuelves a dar la vuelta esta ahi no sepa que carajo ponen eso asi mira le doy para aca le doy para aca le doy para aca ahi no esta asco ah es que son los bicho esto no bueno vamos a esperar matarlos todos pues tenemos el ultimo esbirro y listo vamos a ver entonces esta la olla hay que matar los 7 y ya esta listo llegamos a la zona nevada seguimos metiendo regalos ya saben vamos a reclamar aqui perfecto la mente tiene otra pero esta no la podemos hacer porque es vip colocamos aqui nos faltarian 5 perfecto son eh 2 1 2 y 4 no 3 eso que pasa que pasa que pasa que pasa no sabes contar 3 son 5 25 vamos 3 y 2 y listo abrimos este obviamente el 6 perfecto de que nos vamos a hasta la ciudad pues y listo pues empezamos el año y tenemos bugs tenemos de todos un poco lo importante es aprender para nuevos y para viejos también recuerde que no siempre debemos tener el personaje por debajo de los 5 puntos en zona nevada porque te congela 5 puntos de calor se supe donde le pongo los puntos de calor tengo que subir el nivel por poder conseguir los puntos no especificaba aquí los puntos de calor están en la ropa la parte en la segunda parte dice calor si tienes 5 puntos de eso en el cd ropa estamos hablando de esto en tu personaje osea si sumas esa cantidad que te de 5 esto puede ir a zona nevada no importa si no tienes la ropa nevada completa simplemente que tengas al menos 5 puntos sumados de calor y ahí podrás adentrarte en esa zona sin problema y bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscribete y suscríbete comenten y compartan igual tienen que tener caballo para ir para aquella zona si no no pueden subir así que le da un gran saludo a su pez y hasta luego pez no no no